Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal. Como podéis ver, hoy estoy bastante bien acompañado con esta variedad de Epipilium conocida como cactus espina de pescado por su forma en las hojas. También se puede conocer como cactus errucho y bueno, otras denominaciones que tiene. Aunque la planta en sí ya es bonita y decorativa, lo es más aún su floración. Ahora mismo no estamos en época de floración de esta planta, por lo tanto, con mucha pena, no voy a poder mostrarla. Bien, vamos a hablar sobre los cuidados, cómo conseguir y cómo hacer para tenerla así de grande de tu vida con esta cantidad de ramas que tiene, que cuando llegue la época de floración va a ser un espectáculo, o al menos eso espero. Bueno, al tratarse de un cactus epífito, ¿qué quiere decir esto? Los cactus epífitos viven encima de otras plantas, concretamente de árboles o sobre objetos a los que se adhieren y pues toman de ellos todo lo que necesitan para vivir. Es decir, no están en sustrato completo, sino que están unidas o encima de otro ser vivo o otros objetos que nos podemos encontrar en la naturaleza como un tronco muerto, donde obtienen pues todo el alimento y todo lo que necesitan para vivir y para reproducirse. Sabiendo esto y teniendo en cuenta esto, el sustrato debe ser un sustrato ligero. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos que utilizar un sustrato que se apelmace, que endurezca, que se encharque, sino que debemos de utilizar sustratos porosos. ¿Cómo conseguimos un sustrato poroso? Pues podemos utilizar un sustrato específico para cactus y suculentas, que ya de por sí va a tener unas características más que el agua no va a hacer que se retenga en cantidad y además de ello podemos introducirle otros elementos como bolas de arcilla, perlita, cualquier tipo de objeto que le sirva a la planta para drenar rápido el agua cuando reguemos. Y que solamente retenga pues cierta humedad. El riego. El riego. Esta planta le encanta nutrirse de la humedad ambiental que hay en la zona donde está viviendo. Para ello también lo que hace es sacar muchas raíces aéreas. Fijaos. ¿Veis las raíces? Están justo en la punta, la parte más tierna de esta rama. Y mirad la cantidad de raíces que tiene. Las podéis ver ahí. Como esta rama hay muchas otras, mirad, otra. La raíz por aquí, la raíces. Otra. Tiene cantidad de raíces. Mirad, es aquí la arca, pero es que está toda la rama. Esta la voy a dejar para enseñaros su reproducción. La he cortado para utilizarla y enseñaros cómo la podemos reproducir. Riego, digamos, constante, pero no abundante. ¿Por qué? Porque así lo que conseguimos es que la planta permanezca húmeda, con una humedad buena, pero no nos pasemos y la encharquemos, porque esta planta con el exceso de humedad se acaba pudriendo. Es preferible que pase sed a que la encharquemos en exceso. ¿Cómo evitamos esto? Pues regando en pequeñas cantidades, no en cantidades grandes. ¿Cuándo? Pues depende de la época de año en la que estemos. Lógicamente, cuando sea verano, las temperaturas van a ser más altas, por lo tanto, la planta va a tener menos humedad, la va a perder más rápido y, por lo tanto, deberemos echarle agua más constantemente. Sin embargo, en las épocas donde las temperaturas bajan y hace frío, pues la humedad se va a retener más tiempo y, por lo tanto, debemos regar en menor cantidad. Esta planta crece desde la base hecha nuevas ramas o también desde las ramas que ya están en el exterior, pues brotan pequeños hijos o pequeñas ramas. Mirad. ¿Lo veis? Fijaos en este color rojo. Esto es normal. Cuando sale nuevo brote suele ponerse de este color. Bien. ¿Qué ubicación le damos a esta planta? Pues en base a los cuidados que necesita, deberemos de aportarle un lugar que sea sombreado, ¿vale? Y que tenga humedad. Si no podemos ofrecerle un lugar con humedad, al menos que sea sombreado. Le puede dar un poco el sol, pero muy poco. Yo recomendaría que le diese las primeras horas del día o a las últimas horas de la tarde, ya que puede quemarse sus hojas. Cuando esté en época de floración, lo que haremos será regar con un abono rico en potasio. ¿Por qué en potasio? Porque es un elemento que propicia a la planta a florecer. Y además le genera ese desgaste cuando florece y lo que hacemos es que se recupere. Por supuesto, también vamos a tener que abonarlo con otros macronutrientes, como el nitrógeno, el fósforo, pero en mayor cantidad cuando esté floreciendo con el potasio, ¿vale? Para recuperar esa pérdida en exceso de dicho nutriente. Y pues darle a esa planta el alimento que necesita para seguir produciendo flores y manteniéndose en perfectas condiciones. ¿Las plagas? No suele afectarle muchas plagas. Sí que es cierto que la cochinilla lapa es una de las peores que puede atacarle a esta planta. Lo digo por experiencia, ya que a mí me ha pasado de que he tenido que lidiar con la cochinilla lapa. He intentado de todo, pero al fin tenemos que sacar toda la maceta. ¿Por qué? Porque esta cochinilla se introduce hasta en la parte de dentro del tallo que está cubierto por tierra. Por lo tanto, por mucho que fumiguemos por fuera y quitemos la cochinilla de fuera, va a seguir quedando dentro, se va a seguir reproduciendo y por lo tanto va a seguir estando el problema. Entonces tendremos, en el caso de que se nos infecte de cochinilla lapa, sacar la maceta entera, limpiarla y lavarla bien. Podemos utilizar jabón potásico, pero recordad y tener mucho cuidado con el jabón potásico y hacerlo siempre y cuando sea necesario. Y también podemos ofrecerle un insecticida sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la planta lo absorba, que lo introduzca dentro de ella y que lo reparta a todas las partes de la planta, tanto a las raíces como a los tallos y los pequeños brotes, todo lo que tengamos. Pueden ser atacadas por otro tipo de plagas, la cochinilla algodonosa, algo de mosca blanca, caracoles y babosas, pero ya lo digo lo malo, el mayor peligro de esta planta es pasarnos con el riego y producirle podredumbre y la cochinilla lapa. Son las peores plagas que podemos tener. ¿Cómo hacemos para reproducir esta preciosa planta? Pues yo ya he seleccionado estos esquejes, que los he cortado con anterioridad, ¿veis? Aquí tengo otros dos también. Y pues es muy sencillo. Como ya os he comentado anteriormente, vamos a aprovechar las raíces aéreas que tienen nuestras hojas o nuestros tallos de la epipilium, ¿vale? Y lo que vamos a hacer simplemente es sembrarlas en tierra. ¿Por qué? Porque no es necesario meterla en agua, ya que si la metemos en agua, si es un cactus y encima con un corte fresco, lo más probable es que nos puede echar baíces, pero también tenemos un alto riesgo de que se nos pudra el esqueje. Tampoco es bueno que cortemos un esqueje con las tijeras o con cualquier utensilio y lo sembremos directamente. Si vamos a sembrarlo directamente de esa forma, es posible que nos echen raíces, claramente nos puede echar raíces perfectamente, pero sí que es cierto que debemos de dejar que el corte cicatrice. Vamos a utilizar ya ramas que tienen sus raíces aéreas y así nos aseguramos el éxito en la reproducción, ¿vale? Por ejemplo, esta, ¿veis sus raíces? Se ven claramente, ¿verdad? Tiene bastantes. Tiene aquí, tiene aquí y tiene en la punta. Podemos hacer dos cosas. Una, utilizar las raíces basales y sembrarla directamente en nuestra maceta, o bien partirla y dividirla en dos y sembrar este por un lado, con estas raíces, y este por otro lado. Y así tenemos dos esquejes. Yo no lo voy a hacer así, lo que voy a hacer es aprovechar estas raíces y sembrarlo con ellas. Hacemos un agujerizo y la sembramos. Bien, ya quedaría nuestra epipilium sembrada. No os preocupéis si se quedan algunas raíces fuera, no importa. Tampoco podemos meter todo el tallo, demoxiado tallo, en la tierra, ya que tiene que tener tallo fuera para poder realizar fotosíntesis y, bueno, coger esa fuerza que necesita para lanzársela a las raíces, que enraíce bien y que vuelva a crecer la planta en perfectas condiciones. También podemos, si tenemos este caso, que tenemos muchísimas raíces, pues vamos cortando. Podemos ir cortando y cortando y hacer diferentes esquejes. ¿Cómo podemos sembrar, por ejemplo, esta planta? Pues yo lo que voy a hacer va a ser que, como tiene por aquí raíces y por aquí raíces, aquí hay un espacio donde no hay raíces, lo que voy a hacer es que, pues la voy a partir por la mitad. Simplemente así. ¿Veis? Ya tengo mis dos esquejes. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues que como las raíces están aquí y no aquí, como en el caso anterior, la voy a sembrar en horizontal, de esta forma. Así que cogemos, ¿veis? Las raíces que tienen. Pues cogemos y hacemos otro hoyito en la tierra, introducimos las raíces que ya tienen nuestro esqueje y simplemente tapamos. ¿Vale? Así. De esta forma quedaría nuestro nuevo esqueje. Os vuelvo a repetir, también se vuelven a quedar aquí raíces fuera. No os preocupéis, no pasa nada. De esta forma, también, nuestro esqueje va a agarrar perfectamente. Este, pues tiene las raíces aquí abajo, pues en lugar de sembrarlo por aquí, lo siembro por aquí. Pues repito el proceso. Y así, sucesivamente, tendremos nuestros cactus epífitos, o cactus espinal pescado, multiplicándose y consiguiendo muchas más macetas. Espero que os haya gustado. Recuerda suscribiros al canal, mostrar vuestro apoyo, compartiendo mis vídeos, dando me gusta y comentar vuestras dudas, que estaréis para responderlas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.